¡Ay no! ¡Yo me dejé la fumada! ¡Ay no! Como hoy me traje a mi bebé para la casa. ¡Mire! ¡Ay eso tiene moto! Me la traje para la casa porque Luisa iba para una cita. Así que yo llamé a mi tía Ángel y le dije ¡Venga! Me maquilla la niña, le hace un morado porque le voy a tomar unas fotos y se las voy a enviar a Luisa y decirle que se me cayó la bebé por las escaleras. Tengo correo de voz. Tengo que llamarla por WhatsApp. Tengo que llamarla por WhatsApp. ¡No vaya a ser dura de la niña! ¡Ah no! ¡No la vaya a ser reír antes! ¿Qué pasó flaco? ¡Le tengo que decir algo! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy ocupada! ¡Le tengo que decir algo! ¡Es porque quita la niña y llame! ¡Llame! ¡Ay pero solo dejar! ¡Estoy ocupada! ¡Escríbame! ¡Escríbame! ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué pasa? ¿Qué es que estoy por acá haciendo? Bueno, bueno, bueno. Ya le escribo. Se me cayó por las escaleras. ¡Bátenle una foto! ¿Qué hago? ¡Díganle! ¿Qué hago? No, pero la Luisa más lenta. ¡Ay! Vean, tiene para no leer los mensajes. ¡Ay, yo! ¡Verdad! ¡Deja la bobada! ¡No se ponga a jugar con eso! ¡Que estoy bien ocupada! ¡Deja la bobada! ¡Madure! Amor, en serio, me cayó la niña. Yo estaba aquí en la pieza atendiendo la cama cuando me acordé fue que sonó. Y tiene un moradote en el ojo. ¿Qué hago? ¡Ay, es en serio! ¿Usted pone a jugar con eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Deja la bobada! Dios mío, yo acá con el poco de vueltas, ¿qué tengo que hacer? ¡Madure! Luisa, yo no estoy mintiendo. Lo voy a ampliar en una foto. ¿Será que le pongo hielo o algo? Yo ya les tomé la foto a ella cuando estaba chillando, vean. Mire. Una. Ahí la otra, la otra. Y dos. ¡Ay! Venga, mire, 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 que ahí me ve. Ahí se ve, se ve que tiene el ojo morado y todo. ¡Ay, no, yo! ¡Verdad, déjela bobada! ¿Cómo me va a dar golpear a la niña, yo, per? ¿Y ya me llegó el médico? Pero es que yo estaba pensando que ¿pa' qué llevarlo al médico? Yo cuando estaba pequeño y me caía, pues, solo aprendí a ser más hombrecito. Uno se vuelve más fuerte, se vuelve berraco. ¡Jopper, déjela bobada! ¡Jopper, cómo me va a dejar golpear a mi niña! ¡Llévela para el médico! ¡Ese es tanta cosa! ¡Usted definitivamente no le puede bajar a la niña! ¡Ay, pero no fue nada! Yo ahorita le pongo un pedacito de hielo en la cara y ya. ¡No pasó nada! ¡Ay, Jopper! ¡Jopper, déjela inmadurez! ¡Uy, usted no es inmadura! ¡La niña puede tener de pronto algún golpe grave! ¡Usted sí se golpea al pequeño no es... ¡Ay, Jopper, déjela huevonar y me lleve la chapa al hospital! ¡Jopper, déjela bobada! ¡Dejela bobada! ¡Que un golpe en la cabeza! ¡Mire cómo está mi niña! ¡Hágame el favor y me la lista y la lleve! ¡Yo ya voy para allá! ¡Usted sí! ¡Pero usted no lo puede contar en mi mierda! ¡Si usted le golpeó la cabeza por eso es que anda todo tonto! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya lo va a poner muy adiós! ¡Ya todo esto! ¡Ya, chicos! ¡Meta ahí, meta al baño! ¡Meta al baño! ¡Sí! ¡Meta al baño! ¡No! ¡Meta al baño! ¡Tá, te lo pones en mi mierda! ¡No te lo pones en mi mierda! ¡Meta al baño! ¡Meta! ¡Meta al baño! ¡No le estamos poniendo hielo! ¡Eso lo pones en mi mierda! ¡Con la mierda! ¡Meta al baño! ¡Tan gana estrellar! ¡Meta!